Miren nada más la receta de esta semana, vean, esta es una receta que yo vi, dije wow, se ve muy rica, se me antojó, una receta keto, cabe mencionar, que yo no les puedo asegurar que sea keto, pero yo vi y la receta decía keto, entonces, pues vean, ustedes verán por los ingredientes que sí, es como enfocada a esos tipos de dietas keto, baja en carbohidratos, les dirán, pero en sí, lo que a mí llamó la atención fue, pues, cómo se veía, ¿no? Se veía antojable, me animé a hacerlo y, pues, quería ver si realmente salía con estos tipos de ingredientes diferentes, y por eso es que les comparto el cómo me salió a mí, que yo me sorprendí con la, con el resultado final, porque como vieron al principio, la verdad sí queda algo muy bonito, muy llamativo, y que de sabor, también está muy bueno, está muy interesante. Como vieron al principio del video, están los ingredientes, así de sencillo hay que ir combinando los secos, que son la harina de almendra con el polvo para hornear, lo combinamos muy bien, y posteriormente le vamos a agregar nuestra mantequilla, que esta debe estar a temperatura ambiente, pero moldeable, digámoslo así, para que podamos irla derritiendo con nuestras manos, que en sí, cuando la vamos, este, moliendo, bueno, cuando la vamos combinando la harina de avena con la mantequilla con nuestras manos, el calor de nuestras manos hace que se vaya integrando muy bien la mantequilla, para posteriormente agregarle el queso mozzarella y la salchicha en cubitos, vean, nuestra, nuestra mantequilla va a ir en cubitos, al igual que en las salchichas, hay que picarlas en cubitos muy, muy chiquitos las salchichas, para que, pues, queden así los trocitos en toda nuestra receta, y vean, ya una vez que combinamos los ingredientes, vamos a agregarle el huevo, y terminar de integrar todos los ingredientes para que finalmente nos quede esta masa, así como se ve, que no se pegan las manos, que está muy moldeable, y que le vamos a dar esta forma redonda, para posteriormente porcionarla, hacer nuestros pedacitos, y que, pues, va a ser lo que también le dé otra presentación, ¿no? Ustedes pueden hacer las formas que ustedes quieran, en este caso yo me guie por la receta, y dije, pues, quiero hacerla como fue, como la vi, porque así fue que llamó mi atención, ¿no? Entonces, pues, con un cuchillín bien filosillo, con cuidado, vamos a ir tratando de hacer las porciones que queramos, sin estropear nuestra masa, porque sí está sólida, sí está moldeable, pero sí se puede llegar a romper. Y ya finalmente, con nuestra yema de huevo, vamos a barnizar nuestras piezas, nuestras porciones, y para que finalmente las llevemos a horneado, a 180 grados Celsius, por unos 18 a 20 minutos, que el tiempo de horneado, ya saben que depende mucho de su horno, que estén ocupando, si es eléctrico, si es de fuego, si es el de la estufa, y, pues, ustedes tienen que estar checando que no se les pase el tiempo, por ejemplo, una buena indicación es que se vean ya doraditos, pero también se les puede llegar a pasar un poquito de abajo, por ejemplo, aquí, en este que les muestro, se verá, a lo mejor, tal vez quemado, dirán ustedes, pero no, estaba justo al punto en el que sabía muy bien, y no estaba quemado, entonces hay que checar y estar pendientes del tiempo de horneado, para que finalmente nos queden así como se ve, vean, yo les muestro las escenas, las tomas que tengo de cuando lo estaba probando, y que les digo que sí estaba muy interesante, estaba muy rico, y, pues, una receta nueva, la verdad, para mí, el probar esos ingredientes, pues, es diferente, ¿no? No sé si se puedan sustituir estos ingredientes, pero este tipo de harinas, harina de almendra, es simplemente las almendras molidas, que las pueden conseguir ya en cualquier tienda de frutos secos, donde venden incluso chiles secos y todas esas cosas, pueden conseguir la almendra ya sea molida, o pueden usar almendra fileteada y la muelen ustedes mismos, y, pues, los demás ingredientes fácil, ¿no?, se consiguen en el mercado, y vean que les comparto una receta que está facilísima, yo no esperaba que fuera tan fácil, y que, pues, está muy interesante, está muy sabrosa, y que les recomiendo que la hagan, y que ya saben que si no están suscritos al canal, les recomiendo que chequen todo el contenido del canal, porque vean que compartimos recetas de todo tipo y videos muy interesantes. Nos vemos en la próxima. Bye.